Este programa es financiado a través de los recursos del Fondo para el Desarrollo de la Televisión y los contenidos de la Autoridad Nacional de Televisión. Hola gente de Canal 13, soy Alejandra Romero y les presento 3 Sports. Un día como hoy, 19 de octubre, pero del año 1954, nació Joseph Washington Bryan, el padre del conocido Kobe Bryan, ambos basquetbolistas de la NBA. Más conocido como Joe Bryan, nació en Filadelfia, Pensilvania, en los Estados Unidos. Jugó 8 temporadas en la NBA como poste, con gran habilidad en esta posición, donde sus 2,06 metros de altura fueron determinantes. Hizo parte de 3 equipos de la NBA, yendo de menos a más, ya que empezó en el Filadelfia en 1975, permaneciendo mucho tiempo en el banquillo. Luego, en 1979, se pasó a San Diego Clippers, donde logró más minutos de juego, y posteriormente, en 1982, antes de irse para la Liga Italiana, hizo parte de los Houston Rockets hasta 1983. En su etapa en la NBA, promedió 8,7 puntos y 4 rebotes por partido. En la Liga Italiana, jugó 7 temporadas, siendo estrella hasta su retiro en 1991. Posteriormente, se convirtió en entrenador, comenzando en la WNBA, la categoría femenina de la Liga. También entrenó a las abejas de Guanajuato, en México, y este año se fue a probar suerte como entrenador en la Liga Japonesa. Y 24 años más tarde, en el año de 1983, un 19 de octubre, nació en Venezuela Jorge Valdivia, posteriormente nacionalizado chileno debido a su ascendencia y uno de los mejores mediapuntas que ha dado el fútbol en su país. Nació en Maracay, Venezuela, debido a que sus padres de nacionalidad chilena se encontraban allí por trabajo. Posteriormente, se trasladaron a su país natal, donde Jorge tuvo la oportunidad de formarse futbolísticamente en las inferiores de Colo Colo. Pero ante la falta de oportunidades, fue cedido a la Universidad de Concepción, equipo de primera división en Chile, donde debutó en 2003. Actualmente juega en los Emiratos Árabes, en el Al-Wuadah. Es considerado uno de los mejores mediapuntas en su país y por ello se ha ganado la permanencia y titularidad en el seleccionado de fútbol chileno, consiguiendo la participación en dos mundiales y en tres Copas Américas, levantando la primera para su país como local este año. Recuerden que pueden encontrar este y otros hechos que marcaron la historia del deporte aquí en 3Sports y también en nuestra página de internet www.canal13.co con la primera E de 13 cambiada por un 3, igualmente en nuestras redes sociales. Nos vemos. 3Sports Este programa fue financiado a través de los recursos del Fondo para el Desarrollo de la Televisión y los contenidos de la Autoridad Nacional de Televisión.